buenas y bienvenidos a natural lands hoy un resumen nuevo de todas nuestras pequeñas empezamos bueno empezamos con las reinas aquí está nuestra reina número 31 del 12 de septiembre la sir flabu sigue con el paquetito de huevos que se le pueda ver ahí encima de la cabeza y va bien pero claro ahora ya va a empezar el frío que vamos a empezar a voy a hacer un vídeo de cómo hibernar las pequeñas o uno o dos en estos próximos días y ya se nota que están muy paradas todas bueno todas o casi todas porque ya ha venido algo de frío bueno antes de seguir con la segunda reina os recuerdo que tenemos el sorteo de de una reina de camponotus forelli o una colonia elegir entre varias que di opción que os pondré por aquí la la etiqueta como se llame por aquí arriba donde podréis pinchar y entrar al sorteo para participar y continuamos a bueno en el sorteo también entrará habrá otros sorteos son dos sorteos el otro será para un juego para el teléfono móvil que pues que que gane se lo llevará al juego bueno presento aquí otra vez a la reina número 32 de mesón barbarus del 18 de septiembre ya está paradísima no ha puesto ni un huevo y bueno es es de esperar que hasta la primavera no arranque pero va bastante bien la verdad bueno colonia número 11 de formica rufi barbie reina del 7 de junio se ve fatal porque tiene un montón de monegro ya lo lleváis viendo desde hace bastantes semanas y como podéis ver no ha habido ninguna baja no había ningún problema a ver digo todas las semanas que ya hacerlas el cambio esta semana ya me toca porque si las quiero hibernar se lo tengo que hacer cuanto antes el cambio de tubo haya venido la reina a saludar fijaros que colorazos tiene muy bonitas colonia número 9 tap y no man y jerry moon reina del 1 de junio cada vez más hormigas muchas pupas muchas larvas y muchos huevos van muy 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 bien colonia número 12 de formica rufi barbies reina del 13 de junio van fantásticas así que es increíble como van las hormigas ya han dejado de poner huevos por lo que veo y eso que sigo con una alimentación con también proteínas y por supuesto líquidos azucarados a ellos les gusta mucho pero han dejado de poner huevos llevan ya lo mejor una o dos semanas que no han puesto no ha puesto ningún huevo la reina y yo creo que ya están parando su ciclo de verano entre comillas ellas están dispuestas a hibernar y de hecho me fijo en las que hay por la calle y ya no se ven o sea ya prácticamente no se ve apenas ninguna ninguna fórmica colonia número 18 de tetramorium semilaeve reina del 24 de junio van fantásticas no se pueden apreciar muy bien porque están metidas entre el algodón les gusta muchísimo meterse ahí pero ya hay bastantes como siempre digo hay gente de pregunta mejor que las fidole pues para mí a mí me gustan más porque voy a tardar más en en hacerse una colonia mucho más grande son más lentas aunque también cuando se ponen a correr cuidado pero son más lentas por ejemplo para darles de comer en un tubo y tal pues ser más fácil son más tímidas que las fidole yo para principiantes me gustaría más una tetramorium vamos yo como principiante me gusta más la tetramorium semilaeve ojo que a lo mejor luego otras son más difíciles colonia número 24 de feidole palidula del 23 de julio como podéis ver ahí en primera plana se veía uno de los soldados no sé si hay uno o dos lo que sí sé que hay muchas pupas a punto de nacer y también ha puesto la reina bastantes huevos muy muy grandes son como el doble que se que se ve por ahí que llevan las hormigas es increíble no sé no sé dudo que se trate de de alados pero no sé es que no no puedo decir nada porque no estoy seguro ya veremos cuando salga que que nace de ahí colonia número 25 de feidole palidula del 3 de julio esta colonia va muy bien se ha ya ha nacido su primer soldado ahí se ve en la imagen no sé si lo veis ahí se ve entre todas fijaros cómo va bajando hacia abajo muy bonito ha tardado un poco más en hacer el primero que en la 24 pero bueno va bien lo que no veo son esos pedazos de huevos que ha puesto la otra la otra reina así que no sé ya veremos colonia número 15 de lasius grandis reina del 20 de junio como podéis ver también tiene un poquito de molde el algodón pero vamos no me preocupa me he dado cuenta que este negro no no afecta mucho el que sí puede hacer algo cuando es rosa o amarillo pero yo creo que este negro de momento no he tenido ninguna baja ningún problema colonia número 22 de lasius niger reina del 25 de junio van fantásticas como la de la número 15 y no veo nada pulible que añadir colonia número 28 de campo no tus forelli reina del 1 de agosto como podéis ver ha puesto algún huevo más hace poco se ven ahí todavía naranjitas alguna larva todavía similar así que bueno poco a poco pero va muy bien ya son 5 obreras con muy bien son muy graciosas la verdad no son tan grandes como las cruentatus y a mí me parecen muy bonitas colonia número 26 de campo no tus cruentatus reina del 6 de julio como podéis ver va muy bien se ve es que no sé si podéis apreciarlo por los reflejos se ve bastantes huevos bastantes larvas un capullo a punto de nacer ya la hormiguita así que muy muy bien perdón este es el hormiguerito de itón que hice casero que ya os he enseñado otras semanas y muy bien la verdad muy bien salen a comer muy bien están muy bien hasta que no peten bien bien las galerías me parece que no se van a mudar ni mucho menos colonia número 23 de campo no tus cruentatus aquí las podéis ver que están muy muy bien siguen fantásticas a la espera ya de la hibernación a ver si esto quiere enfocar estamos como siempre ahí las tenéis muy bonitas fijaros en ese capullo que tiene debajo la reina que tiene toda la pinta de que van a hacer en breves pero muy 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 pronto están muy listas muy activas como podéis ver fijaros esa sin la pata es toda una guerrera y bueno poco más que deciros la colonia número 3 ahí la tengo se están pasando el tubo de ensayo las hormigas parece que bien han quedado muy pocas la verdad pero bueno a ver si en los próximos en las próximas semanas os la puedo enseñar ya porque es que vea absurdo estar moviéndolas y tal ahora porque se van a traumar más tuvieron la guerra esa criminal y tampoco no sé tampoco las quiero hacer sufrir más bueno espero que os haya gustado el vídeo ya sabéis recordar que tenemos el sorteo que la habré puesto durante el vídeo por ahí en una etiqueta los dos sorteos lo pondré también en la descripción suscribiros si aún no lo estáis darle like al vídeo darle a la campanita para recibir las notificaciones compartir este vídeo con amigos y familiares y nada más esto ha sido natural a la lanz si amen a 老師 y ¡Gracias!